Desde este 17 de mayo, funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones están en varias comunidades de Buenos Aires de Punta Arenas y en Pérez Celedón para brindar servicios de registración civil y electoral. La atención se dará en la escuela central de cada comunidad de martes a jueves de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Nuestros servicios de cedulación ambulante persigue ofrecer a la ciudadanía que se ubica en aquellos territorios alejados, le ofrece ventajas al ciudadano en el tanto, son ciudadanos que les presentan dificultades de transporte, son comunidades que se ubican a mínimo una distancia de 20 kilómetros de la oficina regional más cercana. Para estos ciudadanos, trasladarse hasta las oficinas regionales del registro civil, le implica costos por transporte, por alimentación, en algunos casos hasta para hospedaje, e inclusive el salario que dejan de percibir para trasladarse a recibir estos servicios. Del 17 al 19 de mayo estarán en Boruca, Colinas y Guagaral de Buenos Aires, mientras que en Pérez Celedón en El Águila, Guadalupe y San Martín. Del 24 al 26 de mayo en Ujarrá, Salitre y Térraba de Buenos Aires, además de Veracruz, Zapote y La Trinidad en Pérez Celedón. Mientras que del 31 de mayo al 2 de junio en Bajo las Brisas, San Rafael de Cabagra y Rey Curre de Buenos Aires. Por su parte, en Pérez Celedón en Desamparados, La Sierra y San Miguel se atenderán trámites de sedulación, registración de hechos vitales y civiles, certificaciones, notificaciones de paternidad, reconocimientos y o cursos, entre otros. Además se recibirán solicitudes de negativos de familiares fallecidos. Este programa de sedulación ambulante también ofrecemos a los adultos mayores, personas con enfermedades, discapacidades, los servicios que el tribunal les ofrece. De esta manera, en cumplimiento de la ley 7600, estas personas especiales adquieren la posibilidad de obtener estos servicios. Además, aquellas personas que viven en comunidades indígenas, en zonas muy retiradas, se ven beneficiadas al llegar nosotros al sitio y ofrecerles todos estos servicios. Los trámites son gratuitos y podrían beneficiar a unas 8 mil personas.